Hola María Laura, muy buenas tardes. Si es así, no solo los jubilados, sino que el resto de las personas tampoco llegan a comprar los medicamentos. Y vamos a hablar con Carlos, que bueno, tiene el registro concreto. Vos sabés que es farmacéutico y me cuenta que a esta altura del año, en otros años, esta farmacia en Constitución estaría repleta, repleta de gente. ¿Desde cuándo, gracias por atendernos, desde cuándo venís notando esto que decían mis compañeros, no una caída en el consumo de un 40% en ambos rubros? Farmacia y perfumería, ¿desde cuándo lo notás? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, más o menos, calcularle que esto empezó no tan drástico como ahora, pero ya la caída venía de mitad del año pasado. Despacito íbamos vendiendo menos que el año anterior en general, pero en los últimos dos meses fue abrupto. O sea, yo calculo que estamos entre un 40% y un 50% menos de unidades. ¿Qué es lo que dice la gente cuando viene a comprar? ¿Te pide genéricos en cuanto a los remedios? Directamente, bueno, sabemos que de los remedios no se puede prescindir, sí quizá de los productos de perfumería. ¿Cómo notás el clima, digamos, de la gente? ¿Qué tal? Y bueno, la gente está mal. Llevan, vienen, preguntan precios, se van. Ni hablar de perfumería, directamente ahí bajó muchísimo. Medicamentos, lo más esencial llevan. O por ahí lo que la obra social le cubre con más descuento, y por ahí lo que le cubre con menos descuento, bueno, lo deja. Y lo lleva en otro momento o no lo lleva directamente. No lo toma. Nos está escuchando. María Laura, Carlos te está escuchando. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bueno, a ver, diste en un punto que preocupa, que preocupa, que es el tema de los que tienen recetados los medicamentos y no llevan todos, sino algunos. O sea, no se medican con lo que el médico les prescribe. Tal cual. Sí, sí, tal cual. O sea, llevan, quizá, como le estaba diciendo acá a tu compañera, que lo que llevan generalmente es, o lo que le cubre el total de la medicación, en el caso de los jubilados. Es notorio que llevan solo lo que está en el Bademecum de PAMI autorizado 100% y de lo que es aquellos medicamentos para la circulación, que no los cubre el 100% y que no son económicos, a pesar de tener muchísimo descuento. Por ejemplo, un medicamento para la circulación que por ahí sale de lista 25.000 pesos por PAMI, vale 3.500 con el descuento y no lo llevan. Y no llegan, y no lo toman. Y no lo toman. Y no lo toman. Esto es importante contarlo en la dimensión. Ayer estuve en una farmacia, Carlos, y me contaban eso los farmacéuticos y hablaba también con gente que iba a comprar y que veía que no podía comprar todos los remedios. Es interesante que vos lo estés contando porque es grave, porque no es que a los jubilados y pensionados todos los remedios les salen cero pesos, sino que hay muchos que tienen un descuento, nada más. Que por más que sea un descuento importante, no llegan. Claro, no, no llegan, no lo pueden comprar. Entonces empiezan a elegir y a tomar menos y bueno, eso trae un deterioro de la salud, lo cual después va a traer un problema mayor. O sea, porque si no hace el tratamiento como debe, a la larga, desgraciadamente, eso se complica. El cuadro que tenga la persona se complica. Carlos, ¿vos lo ves en jubilados y pensionados especialmente o lo ves también en gente más joven o en adultos, digamos, esto de que no llegan a comprar los remedios que también tienen descuento? En realidad es en general, se nota más en el caso de los jubilados porque el poder adquisitivo es mucho menor, pero en general sí llevan quizá lo súper indispensable, presión, diabetes, lo que es, no lo puede dejar de tomar nunca. Pero otro tipo de medicación, ya te digo, lo dejan, lo dejan, lo comprarán después, no lo comprarán. En general, por desgracia, lo dejan y no lo toman. Eso es dramático. Es lo que yo noto, por lo menos acá en mi barrio. Constitución me consta que siempre está llena esa farmacia y ahora la vemos casi vacía. Entiendo que también, como bien dijo Carola, dejaron de comprarse artículos de perfumería, ¿no? Sí, sí, lo mínimo y siempre lo más económico. A pesar que nosotros tenemos líneas populares, nada importado, nada súper especial, pero bueno, ya no vendemos ni la perfumería. O sea, bajó mucho la venta hasta de lo común, lo diario, digamos, los productos diarios de perfumería, un talco, un pédico, un shampoo. Llevan el más económico y no el que llevaban antes. Entonces, como todos, va, todos ajustamos por donde podemos. Todos ajustamos, pero recién decíamos con Willy y se lo contamos a Carlos también que la farmacia y la perfumería es lo que menos se está vendiendo. Y Carlos, ¿cómo estás viendo los precios? Sobre todo la última semana. ¿Ves que van a un equilibrio o ya sigue la tendencia alcista en los precios? Mirá, en el caso de los medicamentos, yo calculo, recién empezamos el mes y nos han aumentado los precios de medicamentos, pero no en el nivel que aumentó de golpe en diciembre. Yo te puedo decir que de noviembre a hoy tenemos un 150 arriba, un precio de medicamentos 150%. Pero marzo comenzó un poco... 3.000 debe estar 8.000 hoy. Marzo comenzó un poco más tranquilo, podemos decir. Con un aumento un poquito más normal. Estamos alrededor de entre febrero y marzo un 10% arriba. Lo que pasa es que los dos primeros meses fue muchísimo. Ah, ok. Los dos primeros meses fue muchísimo. Fue de golpe. Fue de golpe. Y no están los haberes actualizados. O sea que esto por ahora va a seguir. La pregunta que te hizo Willy, entiendo que es porque va a haber una baja de inflación en febrero, pero se estima que en marzo podría subir la inflación. Por eso vos querés ver qué es lo que pasa por estas horas. Porque Carlos está en el frente de batalla y quería ver información cómo la estaba viendo. Claro. Sí, lo que veo es eso. O sea, entre el fin de mes pasado y esta semana, algunos, te digo la verdad, todos los precios de memoria no tengo, pero lo que todos los días vendemos sí. Y eso, calcularle un promedio entre un 8 y un 10% según el laboratorio. En medicamento. La perfumería es un loquero. O sea, no sabés. No sabés, ¿no? Sabés cuándo vas a comprar de nuevo nada más. Cuando vas a reponer. ¿Eso significa que sigue aumentando? Contanos eso también. Sí, 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 sí. Solo aumentar. Lo que no te puedo dar es una precisión de un porcentaje exacto en la perfumería porque yo hablo el mail y llueven listas. Y ya hay un momento no sabés ni cuánto estaba antes. O sea, la perfumería sigue aumentando sin parar de decir. La perfumería te puede decir un número. Sí, aumenta, sí. Hay una restricción del consumo, calculo que yo calculo un promedio, un 50% menos estamos vendiendo de perfumería. Sí. Sí. En febrero... Como te digo antes, perfumería de marcas conocidas, de nivel medio hacia abajo. No estamos con cosas importadas, nada de eso. Eso no quiero pensar lo que sale porque ya no las tenemos directamente. Es muy impresionante esto. En febrero nada más 41% cayeron las perfumerías. Él estima que lo que recibe es un 50%, Fausto. Esta es la vida real. Porque nosotros hablamos del mercado financiero que está contento con las medidas, pero la vida real acá está. Es que en gran medida el efecto de... Para contener la inflación pasa por estos efectos. Los empresarios aumentan los precios, después no venden, después dicen voy en marcha atrás en algunos precios, o no, o me quedo acá parado, o sigo intentando subir los precios que no se los vendo a nadie. Y ese es el mecanismo por el cual terminan ajustando los precios. Bien, en este momento no estarían bajando los precios. No, no, no. Prefieren que no se los compren. No es un proceso corto, no es un proceso corto este, porque es prueba y error y alguno que sigue subiendo. Después, hay una cosa que dijo Willy antes que es importante. En algún momento que empiezas a sacar las restricciones cambiarias, en la medida que empiezas a sacar restricciones cambiarias, entras con un factor adicional que es la importación. No quiero demorarlo a Carlos ni a Carola. Carola, ¿querés preguntarle algo más? Yo le quiero agradecer un montón, porque de verdad es el lugar donde hay que estar las farmacias ahora. Nos parece muy importante tu testimonio. De verdad. Llegamos un poco a casa medio enloquecidos. ¿Y sí? Porque no solo somos el que le dice el precio, terminamos siendo el psicólogo, terminamos siendo todo acá. Todas las quejas, todos los recibimos nosotros. Y todas las mústrias. ¿Cómo a eso, Iba? Con esto cierro. Esto que decías vos, ¿no? Gracias por darme el lugar, María Laura. Preguntarle, digamos, más que nada a tu parte humana. ¿Por qué eso? Porque debe ser muy fuerte, ¿no? Que un jubilado no pueda comprar un remedio... Imagínate. Para la diabetes, para la presión, ¿cómo lo manejás vos? Sí, sí. Y bueno, es explicándole, buscándole algo que le salga un poco menos, ver lo que podemos ayudar, ayudamos siempre. Pero bueno, se hace difícil. ¿Te emociona? Sí, sí. ¿Cuántos años hace que trabajás como farmacéutico? Yo me recibo en el 90. Voy por los 30 y... 35 años, casi. Toda una vida. Y lo charlás también en tu casa, cómo hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Somos familia farmacéutica, así que estamos todos en la misma. Pero bueno, esperemos que todo se solucione, corto, corto, esperemos lo más pronto posible. ¿Y viviste algún momento similar a esto? Porque digo, durante tantos años, ¿con qué lo comparás esta crisis? Yo te voy a decir que yo me recibí en el 90, pero trabajo en farmacia desde el 87. Imagínate que yo agarré un par de hiperinflaciones donde era una locura. Una locura. Carlos. Una locura total. Esperemos que no llegara a eso. Debe ser muy fuerte, como dijo Carola, tener que escuchar, sobre todo a los jubilados, que dicen, no, lo dejo porque no lo puedo comprar, así que entendemos mucho tu situación. Sí, sí, es duro, es duro. Durísimo. Te mando un abrazo muy grande. Shampoo te lavas con algo, pero el remedio... No, obvio. Shampoo no importa. Sí, sí, eso no lo puedes dejar. Sí, lo lavas más espaciado. Así que bueno. El remedio es el remedio. Te mando un abrazo requete fuerte. Te agradezco muchísimo. Gracias, igualmente. Y a vos, Carola, siempre, siempre. Sos crack, ya sabés. Esa, esa. Es una crack. Bueno, me gusta también, no, me gusta ver también siempre la parte humana. Siempre detrás de un farmacéutico, de un comerciante, que es un comerciante también, pero digo, tiene una profesión. Él lo dijo, ¿no? Hay un psicólogo atrás, hay alguien que escucha y hay alguien que le busca quizá la vuelta para esto, para que pueda llevar un medicamento genérico, porque estamos hablando nada más y nada menos que de salud. Un shampoo lo podés dejar de lado, un desodorante también, una crema también, pero el medicamento no. Así que, chapo. Sí, muchísimas gracias. Gracias, doy fe de esto que está diciendo Carola. Ayer justo vi a un farmacéutico que decía, bueno, no importa, te hago el descuento, después tráemelo, después vemos, y te hago un 10% si lo hacía el contado. Y hacía todo lo posible porque comprara el medicamento y se lo llevara. Digo, es muy importante la función de ellos y cómo están intentando facilitar las cosas cuando hay tantos que no pueden comprar los remedios. Te mando un beso, Carola. Tengo que hacer una pausa, tengo que compartir un consejo ahora antes.